y ya estamos de vuelta. ¿Quién viene bien? Ya la última recta, la recta final ya para finalizar, pero tenemos un tema muy, muy importante para todos nosotros, para todos ustedes que nos están viendo. Quiero dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados del día de hoy. Ellos son Mariana Ávila y Juan Luis Montoya que nos vienen a platicar sobre el Observatorio de Violencia Social y de Género. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, platíquenos, ¿qué es este Observatorio de Violencia Social y de Género? Bueno, es un esfuerzo de la ciudadanía, de muchas mujeres, específicamente de una organización en este momento que la encabeza, que es ICES, y que respalda a la colectiva feminista. Es un esfuerzo por visibilizar las violencias que se están viviendo en Aguascalientes y dar cuenta a nivel nacional. Bien. ¿Por qué surgió esto? Porque vieron estos problemas que estaban sucediendo aquí en Aguascalientes y se decidieron a actuar. Me parece importante que esto es el resultado de todo el trabajo de diferentes organizaciones civiles, en especial mujeres, pocos hombres, pero también los hay, ¿no?, que han luchado por el reconocimiento a la justicia para las mujeres debido a ciertas circunstancias a las que se enfrentan por esta condición de ser mujeres. Y creo que también es algo importante el reconocer que este reconocimiento de la justicia para las mujeres se vuelca en una justicia para todos, ¿no? Simplemente desde la perspectiva de género es poder analizar todo lo que puede tener una problemática y que podamos pensar que son otras cuestiones, ¿no? Y el género es la razón de ello. Entonces, este es el resultado de todas estas luchas y, bueno, el resultado también de una convocatoria con INDESOL y estamos trabajando para poder analizar cuáles serían algunos elementos de mayor preocupación para Aguascalientes. Es importante señalar que a nivel nacional se hace una medición de cómo está la violencia y Aguascalientes tiene un incremento muy importante en los casos de feminicidio y particularmente en los embarazos de mujeres muy jóvenes y de niñas. Entonces, eso nos coloca en un espacio muy vulnerable a las mujeres. A nivel nacional surge la necesidad de crear el observatorio, ¿no? Es producto como de una invención o de un capricho, ¿no? Se lanza la convocatoria, pero específicamente para algunos estados, que es necesario, también mucho tiene que ver el blindaje que se tiene en la información. Es necesario que la participación de la ciudadanía llegue a esos espacios y que visibilice las problemáticas para poder así tomar decisiones e invertir en ciertos puntos de la ciudad y también en políticas públicas. Y es muy importante que vengan y nos platiquen al respecto porque, pues sí, hay mucho trabajo detrás de este observatorio, hay muchas personas involucradas, mucho trabajo, mucha investigación, muchos hechos reales y muy complicados, muy difíciles. Y este es el resultado y me gustaría que también nos hablaran al respecto de qué es lo que están por hacer. ¿Cuáles son los próximos planes del observatorio para mitigar un poco la violencia de género? Bueno, dentro de algunos de los planes que tiene el observatorio es, bueno, se presentan informes con cierta periodicidad, hay un informe final, por supuesto, de cuál ha sido los resultados de esta observación sistematizada de cuatro tipos de violencia, si no me equivoco, Mariana, violencia económica, violencia feminicida, violencia en el ámbito de la salud y también violencia relacionada a la delincuencia organizada. Y también está un tema muy importante que es de presupuestos con perspectiva de género y en el área de comunicación lo que estamos buscando también es generar un poco de conciencia de cómo manejar este tipo de temáticas. Si bien es importante estar emitiendo información sobre casos de violencia, hay que considerar muchísimo a las familias de víctimas. Consideramos desde el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes que esto es algo a atender muy importante, el reconocer que una víctima tiene una familia y cómo estamos tomando ese caso, que si bien es una forma de denuncia ciudadana, también considerar por el duelo que están pasando. Claro que sí. Me gustaría que nos platicaran dónde los pueden contactar o cómo pueden unirse a ustedes o cómo pueden denunciar algún caso de violencia de género. Mira, la página es una plataforma en donde nosotras estamos trabajando. Es www.ovsgags.org.mx. De hecho, van a encontrar la información de lo que estaba comentando. Nos faltó la violencia sexual, que también es uno de los temas que trabajamos y creo que es de las que más monitoreo tenemos. Tenemos denuncias todos los días por violación y abuso sexual infantil en Aguascalientes, que es algo muy grave. Y nosotros estamos dando el seguimiento. En esta plataforma van a encontrar la georreferenciación de los feminicidios, de los femicidios y algunos intentos de feminicidio. También vamos a tratar de documentar los casos de suicidios inducidos y estamos trabajando con el tema muy importante de la violencia obstétrica. También eso. Es muy importante tener en cuenta este tema de la violencia de género. Quiero agradecerles muchísimo su presencia aquí con nosotros, porque si hay que voltear a ver este tema, no hay que dejarlo. Y qué bueno, enhorabuena por ustedes por estar siguiendo y reforzando estas actividades en contra de... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y, bueno, nada más como acotación sobre las denuncias que nos hagan llegar, por favor, es importante que nos indiquen el número de denuncia, incluso también en casos de desaparecidos o desaparecidas, también indicarnos el número de la denuncia. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias, que tengan muy buen día. Y muchísimas gracias también a ustedes por haber estado con nosotros este día aquí en Viene Bien. A nombre de un gran equipo de profesionales agradecemos su atención y preferencia aquí a Viene Bien. Mi nombre es Luz Esparza. Que tenga una extraordinaria tarde. Gracias.